jajaja ¿Qué pasa? Sí, bueno Es posible Bien picado Mmm, sí, ya estoy entretenido Están... aquí en la carretera Ya hay armas de manejas Esto es muy linda, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No hay gente ahí enfrente ¿Dónde está marco el otro? ¿Vale? 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 Aquí te ves ¿Qué crees eso? No, no Estoy rojo, creo ¿Sí? Pero salen aquí arriba ¿Vale? No, no Ay, me mataron ¡Gracias! Ahí está mi vuelta Está en la carretera Esto es el ult. Por la nota... ¿Qué pasa? ¿Ahí estáis? No se, no lo vi, solo me trató de me peor. Pero si por allá ando. Y lo voy a pasar por allá. Y entre vos llegamos a los... No se, no se, no se, no se, no se. Ahí está, me falta. Ahí está. Hay una caja de balas y flacas. De hecho, la voy a tirar porque yo se le doy 100 flacas. Aquí está. No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. Y también hay resurgence. Están en la casa en frente, a la izquierda ahí. Sí, vamos hacia la izquierda porque en control solo hay uno. Ahí aparece hasta arriba. Ahí está mi techo ya me veo. Bueno, estoy jugando a la tiroloche. ¿Qué los tengo aquí? Se tiró aquí para abajo por medio pero creo que salió corriendo. Ahí está mi techo. Hay otra flare que lo puedo llevar. Sí. La caja. Llévate mejores de flare porque... Sirve más porque solo somos dos. Cualquier cosa si me matan a mí o te matan a vos, la tiras para que salga. Automáticamente sale la otra persona. No, no. Tengo que esperar el time. No te lo puedo asegurar. No te lo mataron. No te lo matan a mí. No te lo matan a mí. Sí. Sí, qué onda. Ahí había otro equipo y ya. Ya estoy en el tacho, si se escuchan las cosas, en esa casa hay más gente, fire sail Aquí abajo hay tiendas, hay baby, hay máscara y tal vez un ataque, un clúster o un precision Aquí tengo uno a la izquierda Ahí ok Tenemos gente arriba en las casas y en prisión Aquí seguimos No hay nada Regalame, tirame dinero Me falta, me faltan 500 por aquí Vamos a hacer un clúster Ahí está Muy bien Aquí vamos a aguantar, seguimos Gente enfrente Se metieron a la casa Sí, se metieron a la casa, ¿no? La torre Creo que tenemos que subir Sí Segundo nivel Tienes gente arriba, ahí que está En la casa Bueno Tiro un clúster 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 Ya fue, güey Tiro un clúster Mira si te dejo a mí Es que te acaba de sacar Literalmente Vamos a la izquierda al sal Vení por aquí Sí Tiro un clúster Tiro un clúster Pues en III Cerra el fuego기를 Cerra el fuego volverlo a abrir y te va a dar la opción hay que subir aquí, ¿sabes? toda la malestar al otro lado, seguime Rob ¿me venís? ¿si? ok ¿me ven? ¿tenías otro UB? van a comprar a alguien en la casa estoy cuidando el techo, no sé dónde volvieron a comprar nuestro don no sé dónde ahí está atrás del señor ahí está uno queda está abajo mía, hay un está abajo está abajo está abajo está abajo está abajo qué bajarapuchas yo voy a bajar por aquí por este lado hijos, te puedes tirar por ahí bien si lo miras, pingalo pero si lo miras, pingalo está bien otra base de boca excelente hombre débil 基